hola querida gente les quiero mostrar cómo instalar un tipo de brochas photoshop que tienen el formato tbl a diferencia de las brochas normales que son abr se instalan de manera distinta o sea si nosotros quisiéramos instalarla como una brocha normal diríamos aquí iríamos a import brushes y en la carpeta donde debieran estar desde aquí en mi caso debería aparecer son se llaman noly brushes pero aquí no aparece porque sólo aparecen los abr para instalar entonces ese otro formato lo que hay que hacer es lo siguiente nos vamos a ir aquí a windows a tour presets en esta ventanita que se nos abre desde aquí le vamos a poner lo otro proyecto ahora sí me aparecen los con formato tbl y voy a elegir este en este caso no ni pinceles le pongo y aquí me aparece una ventana donde me dice bueno si lo quiero cargar como herramientas aquí o si lo quiero cargar como pinceles entonces no lo tenía photoshop tiene en las nuevas versiones y es muy bueno separado además con carpetitas estos son los pinceles que tienen ciertas características especiales a los demás eso es todo entonces espero que les haya gustado y les sirvió podemos dejarle un like y si les gusta mi trabajo también pueden seguirme en mis redes sociales muchas gracias